Y estás triste, esperando que pasen las horas Sigues a Nodomailon, escuchas esa canción Y a pedazos se parte tu corazón Sigues a Nodomailon, escuchas esa canción Y a pedazos se parte tu corazón Te miras al espejo, no te reconoces Son más de las doce y no sabes qué hacer Y se agarra en el coche y pelear una última vez ¿Para qué? Si no vale la pena El orgullo ha ganado y nada lo frena Y cada recuerdo te tortura, aunque a veces te hagas la dura Sabes que no puedes más, necesitas la verdad Porque te has dado cuenta que los celos solo te pueden secar ¿Cómo fue que pasó? Si esto era de los dos Se acercó una persona y los destruyó Inventando cosas que no eran Él se fue con lágrimas que ahora te condenan Estás triste, esperando que pasen las horas Sigues a Nodomailon, escuchas esa canción Y a pedazos se parte tu corazón Lo miras una última vez Diciendo perdón, te fallé Él sonriendo te dicen Ojalá nos volvamos a ver Te miras al espejo, no te reconocen Son más de las doce y no sabes qué hacer Y se agarra en el coche y pelear una última vez Son más de las doce y no sabes qué hacer